El Capitaleo El Capitaleo El Capitaleo El Capitaleo This episode's all about becoming united, as the people. Because we are. We the people should know what's going on and figure out how we want to fix it. It shouldn't be controlled by money like it is right now. Y eso es por eso que estoy aquí. Sí, mi nombre es Phil, soy un australiano. He estado ocupando en Nueva York por tres semanas y este es mi primer día en D.C. Basically, I found out about the movement through the police brutality en términos de la pepa-spray de las girls outside Wall Street y también por el Brooklyn Bridge arrest. Estoy construyendo una típi, ¿sí? ¿Se mi típi? Sí. Sí. Yo estoy construyendo una típi. Y me dicen, ¿por qué te construyendo una típi? Porque me dicen que me voy a vivir en la típi. ¿Por qué me voy a vivir en la típi? Porque la renta es tan alta. Así que esto es como un lugar para que vivas ahora. Sí, bueno, ya sabes, he estado pensando en la típi por un año. Desde que ha estado en la típi, un poco más allá. Pero, ya sabes, yo no quiero vivir en una típi, ¿no? Porque necesito un poco más para que vivas en una típi. Porque necesito un poco más para que vivas en la típi. Y, ¿sí? Y, mi apartamento es, ya sabes, yo me voy a pagar double lo que estaba en la típi, lo que estaba en la típi, lo que estaba en la típi. Yo voy a pagar prácticamente double la renta. Yo no estoy haciendo double la típi. Yo voy a pagar más dinero ahora que estaba en la típi. Así que, ¿cómo puedo sustain algo así? Ya, pero al mismo tiempo, no quiero estar en la típi. Ya, ¿sí? This is my lifestyle. This is who I am. This is what I was born and raised in. From the ghetto, from the gutter, from nothing. To make something out of nothing. You understand? You got that? Okay. All right. This is for the less unfortunate, man. For those that always been working off to seem to be something that apparently that they're not. Right here. But they want to be somebody, they want to be heard. Okay, that's where it was. Yeah. That's all any human being wants to be known for is to be heard for something that you're good at and pursuing that and make a career out of it. But you can't because there's so much money involved with everything else that's blocking you from doing what you want to do in life. Some people just want to sit back, relax, chill in the garage, have a couple beers, watch football, have your woman come out there, come on in, wearing her jersey, popping popcorn for all the boys. You know what I'm saying? That's the life people pursue to live. But we can't live that way because we're getting destroyed by bankers. You know what I'm saying? 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 Gracias por ver el video.